al ingeniero José Ortega González y él nos va a platicar hoy algo que creo que puede ser realmente de utilidad para todos ustedes espero que les guste espero que lo disfruten, espero que haya cosas interesantes y que bueno que aprovechemos este tiempo José, si nos das favor de entrar, normalmente yo le digo Pepe con todo cariño Pepe si pudieras poner tu cámara para poderte presentar Ya estoy aquí Mike Bienvenido Pepe Gracias, muy buen día a todos saludos desde la Ciudad de México por eso decidí elegir este background con uno de los monumentos icónicos de la ciudad, el Palacio de Bellas Artes estoy muy agradecido y muy contento de pues poder compartir algo del conocimiento que he adquirido durante algunos años mucho a base de prueba y error así que espero que les sea de pues de agrado y de utilidad a muchos de ustedes porque pues yo me he enfocado mucho a estar investigando cómo poder hacer dinero a través de internet y es algo de lo que quiero compartirles creo que ninguno de nosotros estamos peleados con con el dinero así que yo creo que les puede ser de mucha utilidad bueno vamos a a iniciar con una breve introducción me gustaría nada más de momento que pudieran abrir su cámara para pues saludarlos personalmente ver que si hay alguien por ahí detrás de de cada cámara les envío saludos desde Ciudad de México para hacer esto más interactivo yo les voy a a estar cada dos o tres láminas solicitando que me hagan preguntas o me cuestionen con las dudas que tengan al respecto no soy un gurú de esta temática pero sin embargo he estudiado bastante al respecto y ahorita les voy a platicar el por qué por qué surgió mi interés y creo que a a muchos de ustedes pues les puede llamar la atención y les puede permitir pues tener un plan alternativo de retiro en el cual puedan por qué no generar algunos ingresos adicionales haciendo lo que más les les agrade pues como nos nos indica no que que tratemos nosotros de hacer lo que nos gusta para que no se le pueda llamar trabajo sino que simplemente sea pues una especie de hobby y que a la vez nos permita generar ingresos así que muy buen día a todos bienvenidos y bienvenidas vamos a comenzar les voy a compartir la pantalla permítanme si en algún momento fallase el audio o el video favor de hacérmelo saber para que se pueda corregir el problema ok decidí ponerle como título a esta pequeña presentación gana en youtube educando el hecho de que a nosotros como docentes bueno yo no no me considero un docente total porque si me gusta transmitir conocimiento pero no tengo la la carrera de docencia pero por qué no al estar educando poder permitirnos ganar no nada más suscriptores no nada más likes no nada más ganar con el hecho de compartir el conocimiento sino poder ganar también dinero dólares por qué no verdad así que la idea de esta breve plática es compartirles el conocimiento que yo he adquirido gracias a algunas investigaciones que he realizado y pues muchas recomendaciones y tips que voy a compartir con ustedes pues como lo dijo Miguel la mayoría de mis amigos me llaman Pepe José como sea por eso le puse aquí Pepe Ortega no los títulos maestros doctores ingenieros licenciados ya esa parte como que ya quedó en el siglo 21 ahora todos somos iguales bueno quién es Pepe Ortega también para que conozcan un poco de mi de mi background y pues sepan quién les está hablando yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México para ingeniero mecánico electricista pero casualmente yo descubrí las computadoras hasta el primer semestre de la carrera tuve una una materia que se llamaba computadoras y a pesar de que saqué yo seis de calificación en esa materia recuerdo fue algo que me llamó muchísimo la atención tanto que hasta estuve tentado a cambiar yo de carrera de irme a estudiar ingeniería en sistemas pero como la electrónica también me llamó dije va a ser más fácil complementar la electrónica con sistemas que los temas con electrónica así que decidí en paralelo estudiar incluso me metía yo a clases de la carrera de ingeniería en sistemas pidiéndole permiso a los profesores para estudiar Pascal para estudiar lenguajes de programación porque me llamó muchísimo la atención entonces desde ahí empezó mi carrera en sistemas esto oficialmente los sistemas me dediqué desde mi primer empleo había una marca de electrodomésticos que se llamaba Sanyo tal vez algunos lo recordarán no sé si llegó a Ecuador esta marca pero así como Sony Panasonic existía Sanyo una marca japonesa empecé a trabajar yo ahí desarrollando un sistema interno para poder ordenar las bueno darle un seguimiento a las órdenes de trabajo de cada producto que entraba a compostura esto lo hice con D-Base 3 entonces empecé ahí eso fue como que mi acercamiento más próximo a la electrónica y lo que hago en casa de repente que me da por arreglar o descomponer aparatos eléctricos pero de ahí en fuera siempre me dediqué a los sistemas después siguió mi carrera en sistemas dando precisamente clases de paquetería de Windows desde el famoso Lotus el Excel todo lo que era el Office etcétera D-Base 3 D-Base 4 todo lo que había en esos momentos y más adelante ya me empecé a enfocar a otros sistemas como fue Unix estuve empleado en empresas internacionales como Sybase que es un manejador de base de datos después me fui como administrador de base de datos a la bolsa mexicana de valores y de ahí por eventos de la de la vida me fui yo a Estados Unidos durante 6 años contratado por una empresa francesa para dar cursos y capacitar dar soporte técnico y al final me dijeron también tienes que vender el software era lo único que yo no había hecho nunca vender un software eso fue en el 96 estuve en el área de Boston durante 6 años y de ahí empecé pues mi mi vida en las ventas que fue un mundo totalmente distinto a lo que yo conocía pero esto me ayudó a conocer también mucho de marketing a conocer mucho de técnicas de venta de todo lo que tenía que ver con eso hasta que en el 2016 decidí dedicarme de lleno a mi pasión que es la fotografía soy fotógrafo amateur desde que tengo 11 años después en la facultad de ingeniería estudié en el fotoclub ingenieros y después en Massachusetts estudié en la escuela de fotografía de Nueva Inglaterra pero en el 2003 fue cuando empecé a cobrar por hacer fotografía y bueno la pasión siempre ha sido mía por las nuevas tecnologías tecnologías inexistentes aún incluso y los viajes ha sido también algo que gracias a la oportunidad de vivir en el extranjero pude viajar mucho y lo sigo haciendo ahora con la fotografía y con todo lo que se hace y bueno esto se los pongo como antecedente para que sepan más o menos por qué a lo mejor mi curiosidad por conocer mucho sobre estas nuevas tecnologías quien le interese más por ahí está mi linkedin ahí viene una historia un poco más más amplia ya posteriormente lo lo podrán revisar con calma bueno en mi búsqueda por tratar de generar ingresos a través de internet pues me puse a revisar todas las redes sociales y qué se requería hacer para poder en un momento dado generar algún tipo de ingreso mi primer intento fue en facebook en facebook generé varias páginas de fans pero vi que la parte de la monetización como le llaman en otras en otras redes eran muy complicadas te pedían demasiados requisitos en fin no fue nada amigable en twitter ni siquiera lo intenté en instagram tiktok tampoco lo he intentado pero ahí yo sé que más bien lo que te puede generar ingresos es el hecho de que tengas muchos seguidores y que al final quien te ofrezca ingresos extras sean las marcas que tú llegues a anunciar o a utilizar en esos videos en esas fotografías en tiktok yo me he encontrado al principio bueno siempre me pongo como a a revisar las nuevas redes sociales tiktok al principio vi eran puras tonterías la verdad gente haciendo cosas que no sirven para nada pero después me encontré con que empezaron a surgir tiktokers que empezaron a compartir conocimiento realmente gente de finanzas gente de sistemas que compartían tips pero ya algo útil y conforme tú empiezas a ver ese tipo de videos en tiktok pues tiktok te sigue mostrando ese tipo de videos claro si te pones a ver cómo bailan y cómo se caen te va a mostrar puras tonterías de ese estilo pero bueno esas redes tampoco las vi yo factibles para poder generar ingresos entonces me metí más a youtube porque empecé a ver que la gente pues empezaba a generar ingresos a monetizar realmente sus videos y bueno tenemos ejemplos muy claros y creo que un ejemplo que ha llegado a toda latinoamérica por ejemplo es un Luisito comunica que tal vez han oído hablar de él es el Luisito comunica es comunicólogo y pues se dedicó a hacer videos por ahí pues tengo me puse a ver por ahí el primer video que hizo que seguramente muchos al comenzar a hacer videos pues nos diremos híjole qué mal me salió qué mal me vino me gusta cómo hablo lo que ustedes quieran y así empiezan todos los youtubers o sea cualquier gente que empieza a subir videos pues va a empezar pensando que es lo peor y casi casi dice por qué lo hice por qué me atreví a hacerlo pero después pues un Luisito comunica ahorita tiene treinta y tantos millones de seguidores y esa no es la parte importante la parte importante es la cantidad de ingresos que está generando o que se pueden generar a través de YouTube no sé si alguien tenga idea de más o menos cuánto puede estar generando un Luisito comunica al mes de ingresos alguien abra su micrófono si es que saben una idea bueno yo soy seguidor perdón yo soy seguidora de Luisito no tengo todos los datos así pormenorizados pero al año mínimo hace dos millones de dólares mínimo en algunas es correcto tiene escrito libros tiene bueno al final exactamente al final no es no importa tanto a lo mejor ya lo que hace a través de YouTube que si son alrededor de dos millones de dólares y si no es que más cuatro en el 2020 cerró en cuatro millones de dólares con otra diversificación de mercados que tiene como pillofón ah bueno en realidad obviamente él ha sacado mucho provecho a través de su canal pues empieza a promocionar su restaurante su telefonía sus libros ropa o sea él ya se diversificó ya se convirtió en un mega empresario y YouTube fue lo que le empezó a abrir estas puertas pero hablando digamos únicamente de lo que recibe de YouTube tal vez no llega a eso porque obviamente también las marcas le pagan o sea él genera una cantidad de dinero de ingresos impresionante obviamente todo esto requiere una constancia requiere que cuando empezamos a hacer algo en YouTube no pensemos como que es una carrera contra el tiempo no es una carrera para ver quién llega más rápido sino que es una carrera de resistencia es un maratón porque va a haber cuando cuando ustedes empiezan a crear videos ustedes se van a dar cuenta de que al principio pues los ven dos tres cinco cincuenta personas y muchas veces uno como que empieza a decepcionarse de que pues tal vez mi contenido no es bueno tal vez lo que estoy haciendo no le gusta a nadie y obviamente se necesita tener una personalidad también muy fuerte para continuar una voluntad en donde no te dejes caer por por nada porque también vas a recibir comentarios donde la gente te va a decir ay retírate no hagas esto no sirves para esto entonces hay que tener mucho cuidado obviamente esto es parte de lo que tenemos que nosotros del camino que tenemos que recorrer si queremos lograr algo en una red social como youtube hablando un poco de youtube youtube fue creada por tres ex empleados de paypal en el año de 2005 el 14 de febrero se registró el dominio de youtube y a finales de febrero el veintitantos de febrero se subió el primer video de youtube que se llama mi ad de su este video tiene actualmente 160 millones de visualizaciones y simplemente por la curiosidad que ha generado en la gente el saber cuál es el primer video que se subió a youtube los visionarios de google no tardaron mucho si se dan cuenta fue creado en 2005 a principios de 2005 y en octubre de 2006 le compraron a estos tres ex empleados y dueños de youtube todo el sistema y toda la el know-how y todo lo que ellos tenían el nombre de youtube por 1650 millones de dólares que en realidad si lo reparten entre tres pues estamos hablando de 550 millones de dólares que creo que a cualquiera de nosotros pues nos daría tranquilidad el resto de nuestra vida entonces ellos decidieron venderlo y obviamente ellos tres empleados no hubieran podido hacer crecer youtube como lo ha hecho actualmente los ingresos registrados en 2019 anualmente para youtube son aproximadamente de 15 mil millones de dólares al año eso es lo que genera o generaba en el 2019 youtube por eso es que youtube pues ha convertido en una red muy importante para poder hacer algo dentro de ellos youtube ha evolucionado muchísimo ha evolucionado bastante desde sus inicios la forma sobre todo en que promovían los vídeos antes y esto lo han reclamado muchos youtubers que ya llevan 10 años por ejemplo antes para que crecieras pues tenías que recorrer un largo camino y pues no importaba tanto si era bueno o malo tu vídeo pero si importaba más la cantidad de suscriptores actualmente ya no importa eso mucho y por eso es muy importante que si ustedes desean iniciar algo pues en realidad pues lo puedan hacer pensando en que su producto en que su vídeo va a llegar a alguien que le interese y si esas personas se quedan viendo su vídeo entonces sus vídeos van a ser promovidos no importa que sea el primer vídeo que ustedes hagan puede competir contra los vídeos de youtubers que tienen millones de suscriptores si es un buen vídeo y si está promocionado de la manera correcta ok alguna pregunta o duda hasta aquí comentario jose y que es promocionar de manera correcta ah eso eso lo vamos a ver justamente a continuación para que tal una vez una pregunta de igual el proceso de los youtubers en el sistema este responden o responderían también a grandes estudios de mercado es decir no quiero digamos limitar bueno yo le sigo también a Luisito y le sigo por qué no tanto como persona claro tiene su carácter bueno chévere todo acá pero por dos líneas importantes por el tema de los dos ejes con el cual él comenzó sus youtubers que son los viajes o sea te ofrece una guía de viajes excepcional que ni siquiera ninguna operadora de turismo te lo da o sea eso es brutal alguna vez yo hice un viaje hice el recorrido de él y me salió tal cual y me ahorré la bola de plata y segundo el tema de la alimentación o sea el tema de la alimentación casera de la alimentación de barrio de calle y según leía no es que lo lanzó así nomás fue un largo estudio que él había revisado y hay empresas gigantes que las están haciendo entonces al fin de cuentas el youtuber no es un actor que sale a la palestra y bueno y logra el éxito tras de eso quería o sea no sé no sé si usted me puede compartir pero tras de eso responden a estudios de mercado súper fuertes porque también leí un artículo de todos los youtubers en el mundo apenas el porcentaje de los que logran el éxito también es muy limitado o sea no es que es una acción o sea porque algún día dije yo quiero hacer youtubers sobre el proceso social lo mío es el ámbito sociopolítico de los pueblos latinoamericanos pero me restringí porque esa línea en estas empresas de mercado no tenía una importancia vital para entrar a ser youtuber no sé o sea me metí un poquito ahí pero ya ahí me paré y ya dije no por ahí no va lo mío porque este tema en cambio es otra línea realmente perdón gracias Freddy qué bueno que pones esto sobre la mesa en realidad el hecho de ser youtuber créanme que Luisito no lo hizo pensando ni en cuánto iba a crecer ni cómo iba a crecer y no hizo ningún estudio de mercado créemelo él empezó haciendo entrevistas en la calle y cosas muy sueces o sea en realidad si ven los primeros videos de Luisito hacía tomaba temas no sé fuera de lugar incluso que a mí no me parecen apropiados incluso para toda la familia como youtubers yo también lo sigo pero lo sigo precisamente para ver qué están haciendo pero a mí como un youtuber de viajes bien documentado me gusta más un Alan por el mundo por ejemplo Alan por el mundo es una persona que sí estudia los temas que sí lee antes de visitar un lugar y te comparte historia entonces en realidad Luisito pues tiene su carisma y pues tiene su público pero yo creo que no es el mejor youtuber viajero o sea hay canales que te dan muchísimo más pero obviamente pues ella logró una fama y también se ha echado a dormir más adelante vamos a hablar un poquito de todo esto del posicionamiento de los canales algo que también me gustó ahorita que pusiste sobre la mesa es ok yo quise empezar un proyecto y me puse a analizar a investigar y como que no lo detuve porque como que tú solito te desanimaste yo lo que les recomiendo es que si tienen una idea de crear un canal ahorita bueno a lo mejor su pasión es la docencia enseñar entonces pónganse a enseñar sobre los temas que les apasiona porque la gente lo que busca en youtube es gente apasionada por lo que hace entonces si ustedes son apasionados de lo que están haciendo la gente los va a buscar la gente va a estar siguiéndolos por esa pasión que le ponen ustedes a esos temas y ahorita lo vamos a ver adelante con unos ejemplos de unos canales de gente que se dedica a educar y no todo tiene que ser sobre educación puede ser cualquier tema si a ti te apasionan los ovnis pues entonces puedes hablar sobre los ovnis pero habla sobre lo que te guste te apasione y estés documentado si no estás documentado mejor ni te metas a hacerlo incluso hablando de Luisito Comunica y lo estoy tomando como ejemplo porque es muy conocido en América Latina y muchos de ustedes lo siguen creó un canal secundario que se llama En Cortinas en donde está creando podcast con invitados no sé si alguno de ustedes los haya visto pero ha sido muy criticado en ese nuevo canal tiene siempre como invitado a un ex compañero de él de la universidad se llama Berth que es el que está tomando la batuta en esos podcast y la gente está diciendo qué bueno que lo invitaste porque Luisito no investiga que es lo que le estoy diciendo no investiga antes de viajar y en ese canal no está investigando a sus invitados no está averiguando nada que pudiera llevarlo a una conversación un poco más interna o un poco más profunda sobre lo que está compartiendo su invitado y Berth que es su compañero él sí está tomando como la batuta en ese canal y pareciera un canal de Berth y no el canal de Luisito ok entonces por eso antes de crear un canal tenemos que crearlo pensando en que lo que vamos a compartir nos apasiona para que la gente que lo esté viendo o que lo vaya a ver pues le apasione la forma en que lo hacemos y también se vean motivados con lo que estamos haciendo entonces sí es muy importante que si quieren ustedes crear un canal que al mediano o largo plazo les genere algún ingreso adicional tiene que ser algo que les apasione puede ser la cocina puede ser algún oficio que ustedes tengan pero que lo hagan con pasión eso es muy importante no no dejen de lado la pasión porque entonces esto nos va a echar a perder nuestro canal y es lo que les decía desde un principio no importa que al principio tengan pocas visualizaciones ustedes lo están haciendo por pasión y lo están haciendo por ustedes no lo empiecen haciendo o pensando en que van a hacer dinero no hay que empezar un canal con esa mentalidad porque si lo piensan de esa manera su canal seguramente va a fracasar o sea no lo podemos hacer así si lo vamos a empezar por pasión entonces si podemos informarnos y ver de qué manera podemos hacer crecer nuestro canal pero eso ya es aparte ya es otra historia ok vamos a continuar ok hablando de los canales aquí la recomendación que más nos dan en todas partes cuando iniciamos un canal es que sea sobre una sola temática yo al final de esta presentación les voy a hablar de unos canales que tengo y donde he cometido errores y que obviamente por eso no los he podido monetizar y se los voy a compartir precisamente para que puedan ustedes ver en mi experiencia o en mi mala experiencia lo que he padecido al crear estos canales entonces algo muy importante si van a hablar sobre dime Mike perdóname Nancy iba a hacer una pregunta Nancy Nancy perdón perdóname disculpe tal vez está fuera de contexto pero usted conoce el trabajo de Alex Berizowski no no lo conozco no lo conozco ya gracias es la tribu digital quería saber si conocía y valía la pena trabajar con con esa tribu no lo conozco no lo conozco bueno perdón continuamos entonces les comentaba gracias Mike les comentaba su canal tiene que dirigirse hacia una sola temática es decir si ustedes imparten una clase de algún tema en específico y además después otro tema distinto totalmente a lo mejor imparten historia y también imparten matemáticas por decir algo no combinen en el mismo canal clases de matemáticas y de historia o no combinen clases de matemáticas de historia y su hobby que es el ciclismo no lo combinen en el mismo canal creen un canal para cada temática ¿por qué? porque si ustedes atrapan con alguno de sus videos a una persona que los desee seguir ¿por qué? porque están enseñando muy bien las matemáticas entonces al ver un video de ciclismo que no le interesa a esa gente pues pueden perder a un posible suscriptor entonces algo que nos recomiendan ampliamente es crear un canal especializado por cada temática que deseamos compartir y algo que yo ¿quieres algo Mike? no ok y algo que yo siempre le aconsejo a la gente y por ahí estoy escribiendo algún libro que en algún momento publicaré que se llama lo mismo pero diferente cuando creen algo ustedes pueden estar seguros que hay youtubers que ya están haciendo lo que ustedes van a hacer y esto de lo mismo pero diferente este concepto yo lo aprendí muy bien cuando estuve viviendo en Estados Unidos esos seis años porque me di cuenta que la oferta era demasiada el día que quise adquirir una videocasetera una videograbadora me fui a la tienda y me encontré aquí en México a lo mejor había dos marcas de videograbadoras no sé Sony Sanyo Panasonic lo que fuera y allá en Estados Unidos me encontré como con diez marcas diez marcas de videograbadoras que hacían exactamente lo mismo que yo estaba buscando ¿qué es lo que marcó la diferencia entre que yo adquiriera una marca u otra? el servicio la garantía y el servicio que me ofrecían entonces cuando ustedes vayan a crear un canal sobre lo que ustedes gusten procuren que sea lo mismo porque las matemáticas son las mismas pero diferente ¿diferente en qué sentido? en la forma de impartir un aula de matemáticas en la forma de explicar las matemáticas eso es lo que tiene que hacer diferente su canal y es lo que va a diferenciarnos del resto de la competencia y esto aplíquenlo para todo en la vida o sea si yo me voy a poner les voy a poner un ejemplo yo también tengo una pequeña tiendita en mercado libre donde vende accesorios para cámara que se dio precisamente por mitación por la fotografía hay productos que venden muchísimos vendedores dentro de la plataforma como es una una placa que se pone encima del tripié para sostener la cámara aquí en México a esa plaquita nosotros le llamamos algunas o la mayoría de las personas llamamos chancla así tal cual chancla pues bueno yo me puse a buscar en mercado libre y resulta que nadie le llamaba chancla yo buscaba chancla para tripié y no encontré ninguna chancla para tripié en cambio le pongo base para cámara de tripié y aparecían 50 que hice a mi publicación le puse chancla para tripié y la vendo más cara al doble que lo venden los que lo anuncian con el mismo nombre los otros 50 y que creen a lo mejor no me compran todos pero todos los que buscan una chancla solo encuentran una chancla en mercado libre y es la que me compran a mí más cara que el resto de los vendedores entonces a eso me refiero con ofrecer lo mismo pero diferente con su estilo con su forma de ser entonces esto es sumamente importante al momento de crear un canal en youtube hagan lo mismo pero diferente que el resto de la competencia eso va a hacer que sobresalgan pasamos a la siguiente lámina ok cuáles son los requerimientos para crear una cuenta en youtube no sé pero supongo que casi todos si no es que todos cuentan con una cuenta de gmail si tienen su cuenta de gmail ya tienen su cuenta de youtube ya tienen su canal de youtube o sea no hay de otra prácticamente todo el mundo que tiene su cuenta de gmail pues tiene su canal de youtube algo importante para poder empezar a subir videos con longitudes mayores a los 20 minutos pues es precisamente validar su cuenta esto google lo pide con un número telefónico prácticamente al momento de validar que tienen un número telefónico igual válido automáticamente google les autoriza hacer muchas cosas como subir videos que duren más de 20 minutos mientras no validen su cuenta youtube no les va a permitir subir videos de más de 20 minutos alguna duda o pregunta hasta el momento no ok pasamos a la siguiente lámina los requerimientos para crear contenido bueno los requerimientos son muy básicos pero también es lo que tenemos que fijarnos mucho si deseamos que nuestro video sea amigable hacia la gente que lo va a estar observando y que no sea de mala calidad tanto en el video como en el audio es decir la calidad del video tiene que ser la mejor posible muchas veces la cámara que viene con nuestra computadora no es la de mejor calidad aquí si se dan cuenta por ejemplo en pues en la gente que estamos conectados estamos compartiendo nuestra cámara en muchos casos se ve se ven sombras se ve no se ve nítida la señal o la imagen en mi caso si se dan cuenta yo tengo a lo mejor un poco más de iluminación que el resto de ustedes miren voy a tapar aquí un poco de iluminación que tengo en la parte de abajo no sé si se alcanza a ver la diferencia no es mucho lo que estoy agregando pero lo que sí a mi laptop le agregué una cámara de alta definición es una laptop de hace 5 años pero le agregué una cámara de alta definición que me permite tener un mejor video la calidad en el audio la calidad en el audio es muy importante porque mucha gente graba ahorita lo estoy haciendo yo directamente con el micrófono de la computadora de la laptop pero si usan un micrófono externo que puede ser un micrófono de solapa o el que ustedes gusten que esté más cerca de su voz va a aumentar la calidad del audio mientras mejor se escuche y no sé si les ha sucedido cuando escuchan música si la música la escuchan con sonido monoaural no me llena los oídos totalmente a que si la escucho con sonido estéreo entonces la calidad del audio también influye mucho al momento de que yo creo mis videos el ambiente el background tiene que ser algo agradable aquí como yo no tengo algo pues muy agradable detrás de mí decidí poner el palacio de bellas artes pero cuando ustedes vayan a hacer sus videos pues puede ser un fondo en la naturaleza puede ser un fondo en un rincón de su casa pero si traten que no haya cosas que distraigan a la vista detrás de ustedes a lo mejor algún muñequito de un color muy llamativo no sé algo que distraiga a los espectadores no se pongan ni muy lejos ni muy cerca de la cámara o sea tienen que ponerse a una distancia pues en donde pueda la gente ver bien sus rostros puedan ver cómo se están ustedes desempeñando y que sea claro lo que están diciendo ok hay que tener mucho cuidado en los videos que vayan a crear en el contenido que ustedes creen en la parte de la música que utilicen toda esa música si están pensando en un momento dado algún día monetizar su canal qué es lo que tienen que hacer cuidar que la música que se utilice esa música sin copyright youtube nos ofrece una cantidad enorme de música sin copyright la única forma que yo he encontrado de verificar que realmente es música o sonido sin copyright es subiendo el video a youtube youtube en el momento que ustedes suben sus videos hace una revisión del audio y del video y les indica si hay alguna infracción de copyright si existe una infracción de copyright tendrían que editar nuevamente ese video para evitar pues que ese ese contenido sea vetado o no pueda ser monetizado en algún momento ok entonces es muy importante todos estos requerimientos en su contenido hay mucha gente que me pregunta bueno Pepe que que puedo yo utilizar para empezar a grabar contenido porque no puedo invertir mucho dinero en equipo bueno pueden empezar haciéndolo con su celular no necesitan más y creo que en esta época todos tenemos un celular o 99.98% tenemos un celular que puede grabar video algo muy importante cuando ustedes quieran grabar con un celular y si les recomiendo ampliamente es que le pongan un micrófono externo porque no importa que su celular lo pongan lejos de ustedes cuando graban así en un cuarto se escucha una especie de eco y no se oye bien no se entiende bien en muchas ocasiones lo que están diciendo entonces si les recomiendo para ese celular por lo menos adquirir un micrófono lavalier para celular yo les voy a compartir más adelante ligas de todos estos accesorios o productos que les estoy comentando para que se den una idea del equipo que podían ustedes requerir pero si van a grabar con su celular que es lo que tienen todos a la mano en este momento o la cámara de su computadora agréguele un micrófono externo para que lo que ustedes digan se entienda clara y perfectamente ok algo también muy importante es la iluminación procuren que el lugar donde ustedes van a realizar su contenido a generar su contenido esté bien iluminado aquí como les comentaba yo estoy usando ahorita esta lamparita para iluminarme de una manera adicional es una lámpara pequeñísima pero que me da un poco más de iluminación puede ser una lámpara o puede ser incluso la misma lámpara de un celular o sea tampoco tienen que invertir en algo más de lo que ya tienen en un inicio si no quieren o no pueden no es necesario pero si es importante que se fijen que la fuente de iluminación haga que ustedes se vean bien dentro del video que están grabando ok alguna duda ok continuamos ¿cuánto puedo ganar en YouTube? ya hablando de dólares estuve investigando y por ahí les voy a dejar también algunas ligas de algunos de algunos videos que pueden ver hay un un youtuber que compartió su primer pago y nos dice que tiene 1200 suscriptores que básicamente es lo mínimo indispensable para poder empezar a monetizar prácticamente y 1500 visualizaciones su primer pago fue de 100 dólares que pues de entrada uno puede decir ay pues 100 dólares ¿de qué me sirven? bueno ese fue el primer pago pero si empiezas a ser recurrente en los videos que generas si empiezas a poder monetizar correctamente esos 100 dólares es el inicio y de ahí te puedes ir a 500 a 800 a 1000 a 3000 a 5000 ya más de 5000 bueno pues a lo mejor requiere ya tener muchas más visualizaciones pero eso obviamente lo vas a conseguir a lo largo del tiempo yo esta presentación se las voy a dejar en este video lo voy a postear en uno de mis canales ya más adelante les voy a decir cómo va a estar la la temática y van a poder accesar todos estos videos ahorita no se los paso porque pues no tiene caso que algo que pueden encontrar ustedes en en internet pues lo veamos aquí como parte de la plática entonces ¿alguna duda aquí al respecto? bueno ¿cuáles son los requerimientos mínimos para que yo pueda comenzar a generar ingresos a través de YouTube? como les comentaba YouTube ha cambiado mucho y ya no importa tanto la cantidad de suscriptores que tengas sino la cantidad de visualizaciones y el tiempo que dure alguien viendo tus videos el mínimo de suscriptores que te pide YouTube para que puedas comenzar a generar ingresos es de mil suscriptores esa parte créanme que bueno de hecho los primeros 100 son súper difíciles a pesar de que les digas a toda tu familia y a todos tus amigos suscríbanse con trabajos vas a llegar a los 100 otra parte todavía más complicada son las 4000 horas de visualización de tus videos que te pide YouTube entonces si están subiendo videos de 8 10 minutos imagínense la cantidad de veces que tienen que ser vistos para que se generen 4000 horas de visualización ok y al final cuando cumplen estos dos requisitos se tienen deben de contar ustedes con la aprobación de YouTube para poder monetizar su canal y para y bueno yo lo he intentado en un canal que ahorita les voy a compartir dos veces en dos ocasiones y YouTube no me ha permitido monetizar porque la temática porque la temática es variada no me he enfocado en ese canal a una temática específica y ahorita les voy a contar por qué entonces no nos va a permitir YouTube comenzar a monetizar si ellos si ellos no aprueban el contenido de nuestro canal ok por ahí me comentan que no es necesario los mil suscriptores yo ayer lo cheque incluso dentro de mi canal y te piden mil suscriptores y 4000 horas no sé a lo mejor estoy equivocado pero ahí lo revisé y esto es lo que nos está solicitando YouTube para poder monetizar si alguien ha podido monetizar con menos de esto pásenos la receta por favor ok aquí también elegí algunos canales que estuve buscando pensando en que pues tal vez estén ustedes más interesados en crear un canal de educación que de algún hobby o a lo mejor van a crear ambos en paralelo hay un profesor que se llama Julio Profe su canal de Colombia actualmente cuenta con 4.5 millones de suscriptores las clases que da de temas muy específicos como derivadas integrales fuerza lo que ustedes gusten está siendo muy recurrido por gente de preparatoria de secundaria según los temas que están visualizando hay clases de inglés también hay una chica que se llama Super Holly ella vive en Estados Unidos pero fue criada en México habla perfecto español y perfecto inglés tiene 4.2 millones de suscriptores está el profe de piano él no supe de dónde es originario tiene 170 mil suscriptores me llamó mucho la atención de él porque tiene un video que es como la primer clase de piano que tiene varios millones de visualizaciones pero cuando entré a ver su canal sus videos no tienen arriba de 100 mil visualizaciones entonces se me hizo muy extraño tal vez el título que él utilizó fue algo muy bueno pero el contenido ya no lo es digo yo no soy experto en música y no me puse a ver de manera detallada pero puede ser eso que a lo mejor el video con el que está trayendo gente a su canal es muy bueno el título pero cuando la gente ve el contenido puede ser que no sea de su agrado o a lo mejor es pesado o a lo mejor no se sabe explicar bien o puede haber mil factores que tal vez no estén permitiendo que el profe de piano tenga más suscriptores tengo a otra chica que se llama shuan lan yoga tiene 1.4 millones de suscriptores ella da clases de yoga y ahí están sus clases generándole también ingresos a través de youtube hay muchos profesores que dicen bueno es que yo no quiero empezar a dar clases por youtube porque son videos que ahí van a quedar y cualquiera los puede visualizar sin pagar si efectivamente la gente no paga por visualizar esos videos quien te va a pagar en un momento dado es youtube porque pueda poner anuncios de visualizar por las visualizaciones que tengan tus videos ok entonces estos videos ahorita les voy a hablar ok estos videos tienen mucho que ver en qué tipo de video es para que un canal de youtube sea exitoso actualmente no requieren de millones de suscriptores lo que requieren son de millones de visualizaciones y que esa visualización dure muchos minutos en youtube hay una cantidad impresionante de estadísticas que nos van a permitir ir monitoreando el éxito o no de nuestro canal o de nuestros videos para esto para crear videos que sean exitosos no solamente basta con que el contenido sea muy bueno o excelente sino lo que necesitamos es que los títulos de estos videos estén optimizados para la máquina de búsqueda de youtube y de google al momento que haya una búsqueda en google al ser google dueño de youtube si mi título está optimizado para esa búsqueda yo puedo poner a lo mejor clases de matemáticas que tendría yo que hacer para que una clase de matemáticas aparezca al principio en las búsquedas de google y la gente empiece a ver mis videos bueno de eso trata el estudio del seo hay gente especializada en esto uno que a mí me encanta este señor es un español se llama romual phones él tiene ese curso que se llama youtube completo se lo recomiendo muchísimo para los que quieran ya que tengan contenido empezar a hacer que sus videos sean ubicados por la gente para que la gente los vea algo muy importante que se toca dentro de esta temática de cómo hacer que sus videos sean exitosos en youtube es el crear videos placebo o videos evergreen que es un video placebo un video placebo puede ser un video que se convierta en viral un video que se que obtuvo muchas visualizaciones porque se puso algo de moda algo que está en boga a lo mejor si va a haber elecciones en un país pues los videos que hablan de los candidatos de sus propuestas pues se puede convertir en un video placebo porque estamos en el momento en el que existe o a lo mejor es la conca champions es la conca champions la euro champions la copa de europa y mucha gente quiere ver cómo van los equipos en la euro champions entonces los videos que crea gente especializados en un tema que tiene una temporalidad o por ejemplo aquí en méxico cuando hubo un terremoto en el 2016 en 2017 yo hice yo estaba bajo bajo tierra en un tren subterráneo cuando sucedió el terremoto y empecé a grabar con mi celular un video narrando todo lo que acontecía ahí abajo ese video tiene actualmente casi 100.000 visitas pero fue un video placebo porque fue del momento es mucho menos probable que alguien después de varios años visite ese video porque ya no está tan vigente entonces esos son los videos place los videos que van a generar muchas visualizaciones pero tienen una caducidad ahora bien a lo que nos interesa nosotros es crear videos como se denomina evergreen que es evergreen un video atemporal que una clase de matemáticas donde me explican lo que es una diferencial lo que es cómo extraer la raíz cuadrada es un video que va a requerir ver un alumno hoy en día y lo va a requerir ver en 10 años y en 15 años alguien que esté aprendiendo entonces si yo explico bien algún tema incluso tal vez de la historia que la gente va a querer visitar años posteriores a eso le llaman o le denominan un video evergreen yo tengo que tratar de ver hacia dónde me deseo enfocar el crear videos evergreen me van a crear cierta audiencia a través del tiempo o sea ahí necesito paciencia porque no es algo que me vaya a dar muchas visualizaciones de entrada sino a través del tiempo pero esto que quiere decir también que a través del tiempo me va a generar ingresos constantemente o sea no es un video que me va a generar muchos ingresos dos tres meses porque está de moda y después no me va a generar ni un ingreso el próximo año y también romual fons precisamente recomienda mucho que cuando tú generas videos evergreen estos videos no importa que tú dejes de hacer en tu canal o de crear videos contenido en tu canal durante un mes o dos meses que te quieras ir de vacaciones esos videos evergreen constantemente te van a generar ingresos aunque tú estés de vacaciones no importa en cambio los videos placebo que muchos de estos los hace por ejemplo Luisito comunica por eso tienen que estar hay algunos youtubers que están atados encadenados a sus canales porque si no generan contenido nuevo entonces no hay forma de que la gente continúe viendo sus videos hay títulos por ejemplo que si le pone Luisito no sé visitando Kenia o los leones en Kenia en Kilimanjaro lo que sea entonces la gente cuando busca algo así lo va a encontrar pero hay veces que le pone los hombres más altos del mundo no sé o sea títulos que están muy reducidos muy reducidos para las búsquedas de usuarios nuevos un Luisito comunica youtubers que tienen millones de seguidores ellos ya se centran ya no utilizan o bueno nunca han utilizado técnicas SEO para mejorar la búsqueda de sus videos ellos simplemente se meten a crear contenido para los millones de seguidores que ya tienen no les importa ni qué título le ponen ni por qué porque ya saben que millones de gentes van a recibir la notificación de que tienen un video nuevo pero aquí es importante que para los que no tenemos tantos seguidores optimizemos los títulos de nuestros videos para que la gente se interese en verlos y llegue a nosotros por primera ocasión alguna duda respecto a esto bueno continuamos les voy a platicar de mis canales algunos canales surgieron les voy a platicar de tres tengo seis canales pero les voy a platicar de tres algunos surgieron dos de ellos surgieron en esta pandemia bueno les voy a platicar la historia este canal se llama chaburruco viajero se me ocurrió crearlo porque yo creaba contenido como el que crean estos youtubers de viajes antes de que existiera youtube yo creaba este contenido siempre viajé con mi cámara de video y lo creaba para compartir el contenido de los países que yo visitaba con mi familia qué sucedió que dije bueno en esta pandemia que tuvimos tiempo tiempo de más dije pues voy a compartir esos videos con la gente que quiera ver cómo viajábamos en el pasado o sea cómo se hacía el siglo pasado esto cuando no existió youtube empecé a crear este canal yo lo creé desde 2018 aquí se ve abajo la se ve abajo la fecha 8 de octubre de 2018 creé el canal pero no lo alimenté la verdad lo dejé ahí nada más subí un video y lo dejé ahí olvidado hasta como por abril del año pasado que empecé a subir esos videos que me encontré y lo que les quiero mostrar es lo siguiente actualmente ese canal solamente tiene 1700 vistas el tiempo de reproducción es de 171 horas y solo tengo 72 suscriptores algo muy importante también en sus canales ustedes le pueden asignar un nombre al canal cuando llegan a 100 suscriptores si no tienen 100 suscriptores tienen que usar el nombre que les da youtube que es un nombre de una cadena de caracteres larguísima pero si yo le quiero asignar un nombre necesito por lo menos 100 suscriptores bueno este es un canal que apenas inició hace menos de un año y ahí va ahí lo dejé voy creando contenido voy compartiendo mis fotografías de los viajes que he realizado etcétera etcétera otro canal que creé este sí lo creé para mi negocio principal aquí también comparto más que nada las imágenes que voy generando en mis eventos sociales eventos deportivos viajes etcétera este canal si se dan cuenta fue creado el 20 de marzo justo cuando empecé a alimentar el otro 20 de marzo del año pasado y a la fecha actual tengo 8400 vistas ya llevo 4300 horas de visualización o sea ya ha habido gente que han visualizado mi canal o en mi canal 4300 horas de video y tengo hasta ahorita solamente 114 suscriptores que ha pasado con esos 114 suscriptores que me permiten me permiten asignarle un nombre a mi canal el canal así se llama Imagine MX y tengo las 4300 horas pero por ahí alguien me decía que con menos de 1000 suscriptores puedo monetizar por eso sé que no puedo monetizar porque al intentar yo monetizar este canal que ya tiene las 4 más de 4000 horas de visualización me dice que necesito 1000 suscriptores entonces no me permite visualizar hasta que no llegue a 1000 suscriptores entonces tengo que pensar que contenido crear para poder llegar a esos 1000 suscriptores y comenzar a monetizar pero es un canal que apenas lleva un año y ahí va poco a poco y el otro canal que tengo es el canal más antiguo este canal lo creé el 30 de enero del 2012 pero es un canal que creé yo pensando en compartir los videos que les hacía a la gente que me contrataba empecé a compartir incluso hasta conciertos de artistas compartí películas mucho ojo cuidado con hacer esto que si te puede generar horas de visualización pero si el creador de ese contenido pide que te tiren el contenido y te den un strike a los 3 strikes tu cuenta de YouTube puede desaparecer entonces tengan mucho cuidado con compartir contenido que no sea de ustedes si se dan cuenta aquí en este canal yo ya tengo 1800 suscriptores ya superé los 1000 que requiero para monetizar y horas de visualización tengo 329 mil horas solo necesitaba 4000 ya llevo 329 mil pero aquí el problema cuando quise monetizar YouTube me dijo lo sentimos no puedes monetizar porque tu canal no está especializado o sea tu canal tiene la cantidad de suscriptores que te requiero tiene muchísimas horas de visualización pero a veces me pones una entrevista a veces me pones un meme a veces me subes fotos a veces me subes el video de un bautizo o sea es un canal de chile de mole y de dulce como le decimos aquí en México que en realidad no me está permitiendo especializarme en algo por lo que a YouTube no le interesa puesto que no habría anuncios o anunciantes que paguen para poder anunciar en mi canal así que lo que tengo que hacer con este canal para comenzar a generar ingresos tendría yo que empezar a crear videos especializados este canal lo voy a usar para la capacitación de fotógrafos o de gente que quiere estudiar fotografía entonces tengo que empezar a crear videos enfocados a eso y ya después de que genere lo suficientes volverle a solicitar a YouTube que me permita monetizar este canal entonces quería yo compartirles estos tres canales que son míos que es la experiencia que he vivido y que a pesar de que yo ya podría monetizar no lo estoy haciendo porque nunca me fijé yo nunca pensé en monetizar pero hasta el año pasado que empecé a crear estos nuevos canales dije bueno si puedo generar contenido pues voy a empezar a monetizar para que como un plan B o plan C de retiro pues pueda yo tener algún dinerito extra generado por mi contenido contenido que genero con mi pasión por algo ok entonces esto es algo que quería compartirles y que se los platico de primera línea o sea no es algo que me hayan contado yo lo he vivido y por eso se los quería compartir ¿alguna duda o pregunta? ok bueno perdón yo tengo una pregunta creo que no se vio por lo que está compartiendo la pantalla pero tengo una pregunta al comparar los dos canales primeros que nos presentó el uno había empezado en 2018 si mal no lo recuerdo sí pero lo retomó el 4 de abril en cambio el otro 4 de abril del 2020 ¿verdad? en cambio el otro empezó el 20 de marzo del 2020 así es ¿en qué radica la diferencia de que un canal tenga más suscriptores y que tenga más vistas que el otro? o sea ¿usted ha llegado a una conclusión de por qué? sí claro el canal que yo inicié en el 2018 este de Chaborruco Viajero fue una idea que yo tuve de empezar un canal en el 2018 y creé el canal como tal pero solo subí un video y ya no hice nada más nada por trabajo por lo que ustedes quieran por viajes por cualquier cosa ya no hice nada hasta que la pandemia que ahora sí como dirían como dijo alguna vez nuestro presidente la pandemia me vino como anillo el dedo porque empecé a hacer cosas que tenía yo en mi cabeza y no tenía yo el tiempo para hacerlo entonces yo empecé a subir videos pero la verdad honestamente esos videos están subidos tal cual como bueno los últimos que ya he subido no ya tienen edición pero los últimos que he subido están tal cual como salieron de la cámara tengo ahí compartido por ejemplo son creo que cinco videos de una hora de un viaje que hice a Asia en el 2006 y los subí tal cual así como iba yo narrando lo que iba viendo decidí subirlos obviamente el contenido no está optimizado porque yo no sabía que pues un video con mejor audio pues va a permitir que la gente entienda mejor lo que yo estoy diciendo que no se oiga el viento soplándome a los lados obvio la calidad de audio de las cámaras que existen hoy en día pues es mucho mejor que la que existía en esa época pero lo quise subir tal cual simplemente como un experimento para mí para ver también qué tanto se podría interesar la gente en cómo viajábamos en el pasado cuando no había equipos tan sofisticados y no existía YouTube y no lo hacía yo para generar ingresos como lo hace un Luisito Comunica un Alan por el mundo etcétera entonces la parte que yo estoy seguro que no me ha permitido crecer como yo quisiera todavía pues es el hecho de que apenas empecé a generar contenido con las características que les estoy comentando en cambio este canal el Day Machine que apenas creé el 20 de marzo ya encerrado dije bueno aquí voy a empezar a compartir más que nada videos donde muestro fotografías de mi trabajo pero mi trabajo es tan variado en la fotografía que hay videos de deportes videos de conciertos de artistas conocidos videos de lugares que he visitado es muy variado pero todo va enfocado a la fotografía y la idea precisamente de este canal es que la gente conozca mi trabajo fotográfico que me ha permitido seguir viajando no únicamente aquí en la República Mexicana en 2014 fui yo a Bogotá bueno no a Bogotá a Cartago en Colombia a cubrir mi primer boda fuera de México después también he estado en Nueva York en Houston cubriendo bodas también como fotógrafo y pues todo esto me ha permitido seguir viajando y seguir creando contenido entonces esa es la razón rosa por la cual un canal que se creó más recientemente tiene más visualizaciones ¿por qué? porque me enfoqué a hacerlo crecer más algo que no había yo tomado en cuenta y que es algo de lo que he estado estudiando es la parte del SEO es decir crear títulos que sean más atractivos para la máquina de búsqueda de Google y de YouTube que me traigan más gente a ver mis videos ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muchas gracias súper interesante yo tengo mi canal ya como notización ok ya tengo 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 varias cosas de lo que mencionas y la clave que a mí me ha resultado mucho es no es la plata porque también es otro speech bien bien desgastado o sea no es que que ganas billete es la importancia de compartir con personas y sobre todo lo chévere de monetizar monetizar entre comillas ¿no? es que te dan cursos te dan consejos te dan cosas y sobre todo seguirásme Apolo Diego entonces dentro de estas cosas es justo esa idea que tú mencionas es amar lo que haces por ejemplo mis estudiantes les encanta les encanta y es otra manera de educar como tú bien lo mencionas que nos permite nos permite mostrar otras formas de educar he hecho doblajes educativos y con mucho cuidado ahí también he aprendido lo que dices de no usar música películas cosas así pero más allá de la plata porque es una tontería o sea cuando empiezas a hacer eso es la es lo cómo puedes aprender aprender de las oportunidades que te dan perdón José y mucho y muy interesante que es chévere topar estos temas que no se han visto en la U y son súper claros porque según estadísticas y estudios de YouTube fue quien se comió y apoyó mucho la pandemia gracias exacto Apolo Diego si vi tu canal vi alguno de tus videos por ahí y algo que sí te puedo recomendar para que lo hagas crecer mucho más es que te veas el curso de YouTube de Romualt te va a servir muchísimo y otro consejo usa un micrófono lavalier o externo porque tu audio se escucha muy lejano es una retroalimentación que te doy que espero que te funcione no gracias oye como se escribe Romualdo Romuald si la O Romuald de todas maneras yo les voy a dejar esta presentación descargable cuando suba el video para que puedan descargarla y ahí vienen todas las ligas gracias gracias totalmente oye que interesante nos ayuda mucho Diego una pregunta hablando precisamente de esto porque la gente todavía no sabe que tanto y tu lo has dicho ahorita no lo haces por el dinero pero nos puedes compartir de cuánto fue tu primer cheque de monetización ahorita todavía no llego a la monetización y verás que tengo mucho de 100 dólares estoy todavía como bordeando y baja porque recuerda que el coste se da por subasta ese es el clave entonces por ejemplo tienes videos que tienen 100 visualizaciones pero ya tienes 100 dólares solo de ese video otros tienes 4 mil que tienes 50 centavos es correcto la idea la idea es de esa y todavía no hago ya los costes porque recién salió la política de poner en Estados Unidos salió una nueva política que si estás fuera de Estados Unidos tienes que declarar un montón de cosas y hacer un formulario así es por eso yo todavía no lo hago pero ya está en los indicadores y cositas así pero no lo hago porque no es lo que busco todavía y mejor que siga así pero me ha ayudado a aprender un montón para mis estudiantes porque mira muchos de mis estudiantes no tienen acceso a Zoom no tienen acceso a Módulo entonces yo lo que hago es grabarles o transmitirles mientras doy la clase a través de YouTube como privado mis estudiantes que no tienen datos para Zoom pueden ver la misma clase sin ninguna bronca y luego les comparto el enlazo de YouTube ya grabado en la nube entonces para eso me ha ayudado un montón excelente no pues ya mira así se inicia precisamente Diego y tú estás muy joven pero imagínate que empieces a generar videos evergreen que dentro de 10 años pues te generen mil dolaritos dos mil dolaritos pues nadie los desprecia ¿no? entonces muy bien felicidades y sí definitivamente te recomiendo mucho este español a Romuald es o sea cuando tomes sus cursos créeme que vas a poder optimizar al máximo tus videos y te va a servir muchísimo bueno estamos llegando casi al final de la plática algo que quiero bueno ya me preguntaron y demás les quiero compartir esto les voy a compartir la la presentación lo que les estoy comentando es aquí vienen todas las ligas la van a poder descargar esto lo estoy haciendo por gusto hay algunas páginas que requieren algunos suscriptores entonces les voy a pedir si les agradó la página la página la plática me hagan favor de suscribirse a mis tres canales que les presenté esto para que en el momento que yo suba a cualquiera de los tres todavía no sé a cuál la voy a subir en los próximos tres, cuatro días voy a subir este video junto con la liga para descargar la presentación ahí voy a subir el video y la presentación para que la descarguen dentro de ese video voy a poner una tarjetita que va a aparecer en alguna parte del video que los va a llevar a otro video oculto en ese video oculto en los comentarios yo voy a poner cinco preguntas que tienen que ver con el video aquí la primera persona que responda esas cinco preguntas le voy a obsequiar una hora de asesoría gratuita por videoconferencia por whatsapp por lo que ustedes quieran precisamente para que nos enfoquemos en su canal que puede ser ayudarles a crear su canal o si ya lo crearon y quieren optimizar los títulos lo que sea lo que ustedes quieran les voy a obsequiar una hora de asesoría a quien conteste correctamente las cinco preguntas que voy a dejar de esa manera ok les dejo mis datos ese es mi correo electrónico ese es mi whatsapp si alguien quiere una asesoría personalizada con mucho gusto las estoy ofreciendo por 20 dólares una hora de asesoría y el pago puede ser vía paypal así que me pongo a sus órdenes ahí están mis canales me pueden ubicar de cualquier manera y antes de irme les quiero compartir un libro que se me ha hecho es un libro muy pequeñito se me ha hecho muy interesante que se llama ay espérame que le pasó acá está acá está que se llama el efecto compuesto ok el efecto compuesto es de Darren Hardy trata de como todo lo que hacemos día a día ya sea bueno o sea malo va a crear un efecto compuesto positivo o negativo a qué se refiere esto por ejemplo si yo todos los días me como calorías extras el efecto compuesto negativo va a ser que voy a tener grasa de más en mi cuerpo después de determinado tiempo si cada día yo me pongo a leer unas cuantas páginas de un libro pues a lo largo del tiempo yo voy a tener leídos varios libros entonces el efecto compuesto puede ser positivo o negativo y este libro nos habla de cómo cada poquito que hagamos cada día va a dirigirnos a obtener un efecto compuesto después de cierto tiempo ok entonces se los recomiendo ahí incluso en youtube hay un audiolibro o sea si no lo quieren leer o no lo quieren comprar creo que dura como tres horas y media por ahí ese audiolibro que les puede ayudar de alguna manera a que todo lo que hagan día con día pues puedan ustedes utilizarlo para generar un efecto compuesto positivo ok dudas comentarios preguntas profe ¿dónde en qué link podemos encontrar el audiolibro? ¿el audio del libro? sí se los voy a dejar también en el video que voy a subir así que suscríbanse a mis tres canales ahí va a aparecer en alguno de los tres va a aparecer este video y ahí en la descripción van a aparecer todos los links de todo lo que les estoy hablando ya listo gracias y recuerden que dentro de ese video va a haber una tarjetita que nos va a llevar a otro más en donde van a aparecer las cinco preguntas y la primera persona que responde esas cinco preguntas correctamente va a tener esa hora de asesoría sin costo ¿alguna otra duda pregunta? bueno lo que sí me gustaría a mí decir es agradecerle por el tiempo que ha compartido con nosotros y por darnos podemos decir todos estos tips que muchas veces hacemos las cosas sin conocimiento y por eso pues no funcionan de la manera que tal vez uno pensaba o desearía porque a simple vista cuando uno ve un youtuber dice ah qué fácil mira hasta una niña es youtuber pero qué hay detrás de todo eso entonces el hecho de que haya compartido con nosotros su experiencia nos acerca más a la realidad porque no es lo mismo decir esto ocurre que esto lo viví yo entonces muchísimas gracias por compartir toda la información y bueno estamos a la expectativa de los links para ver si ya nos suscribimos y a ganar esa hora sí claro que sí espero de verdad que les haya servido esta hora de plática que en realidad como bien lo menciona Rosa es muy distinto platicar de algo que ves que lees que escuchas porque muchas veces subestimamos también el trabajo de los youtubers porque dicen ay pues hacer videos qué fácil sí pero intentenlo hacer ustedes y subir videos diariamente y además que sean videos de calidad es muy complicado entonces yo prefiero crear videos de calidad a cantidad muchas veces los youtubers con tal de ganar mucho dinero pues suben lo que sea y la verdad es que tienen tantos suscriptores que ya no importa o sea sus suscriptores ven lo que sea porque pues así como decimos acá hicieron fama y se echaron a dormir entonces hay que tratar de que esa fama sea como nos lo mencionan evergreen o sea que nuestros videos perduren y ahí van a quedar para futuras generaciones no sabemos cuánto tiempo vaya a durar youtube pero todo el tiempo que exista ahí van a estar y muchas veces yo me pongo a pensar me hubiera encantado poder ver la historia de mi abuelo o mi bisabuelo narrada por sí mismo digo fuera de lo que es crear contenido para otras personas no sino lo que significa el momento que estamos viviendo y por eso debemos de estar conscientes de que lo que nosotros creemos y lo que subamos a las redes sociales ahí se va a quedar siempre entonces vale que lo que creemos sea un buen contenido del cual nos avergoncemos y que nuestras futuras generaciones estén agradecidas de que su abuelo su bisabuelo su bisabuela haya creado eso que les permita conocer un poco más de cómo fue y a veces yo me pongo a ver en retrospectiva y digo me hubiera encantado ver cómo mi abuelo que hacía ollas de barro me hubiera encantado que tuviera un canal en el cual hubiera enseñado cómo hacer esas ollas de barro hubiera sido maravilloso pero bueno desgraciadamente la tecnología no existía a ese grado en ese momento y pues solo pues tenemos que conformarnos con ver fotografías ¿no? que por suerte ya existían bueno ¿alguna otra pregunta comentario? ok Pepe muchísimas gracias creo que creo que estuvo muy interesante la verdad es que yo no yo fíjate que en algún punto me habías hablado de esto de los evergreen y yo creo que ahí está la clave si logras los evergreen va a durar muchísimo tiempo aunque no estés dándole todos los días seguimiento pero además si vas agregando poco a poco más de estos videos que duren muchísimo tiempo pues vale la pena fíjate que a mí me llama mucho la atención el otro día estaba escuchando el tercer movimiento de claro de luna de Beethoven y está tocado con guitarra eléctrica y te juro que suena mejor en guitarra eléctrica que en piano este Beethoven no tenía una guitarra eléctrica pero se le ocurrió esta pieza que es súper movida entonces la tocas en piano bueno en piano son espectacular pero en guitarra eléctrica a mi juicio suena mejor entonces es cuando te das cuenta cuando alguien logra hacer una obra que perdura a pesar del tiempo incluso con un cambio tecnológico tan terrible como pasar de un piano a una guitarra eléctrica para nosotros muchas de las cosas que se enseñan pues no han cambiado lo importante saber sumar saber restar saber leer simplemente vamos mejorando las técnicas y pues si podemos hacer videos que duren muchísimo pues ese podría ser un muy alto impacto también toda la parte que tiene que ver con investigación entonces para intentarle por ahí Diego yo agradecerte le dije a Pepe que pues tú eres nuestro líder en esto entonces le digo Pepe no seas malo revisa a ver qué cosas tiene ahí el buen Diego a ver cómo podríamos aprenderle y qué podríamos hacer adicional entonces pues agradecerles tanto a Diego como a ti esta colaboración porque nos sirve a todos ejemplo amigo gracias súper interesante tratar estos temas que no se ven en la universidad y es hacia donde están apuntando muchas universidades el apoyo que es algo igual educación continua hacia donde están yendo pequeños cursos y cosas es súper interesante igual el Pepe muchas gracias por los consejos pero es eso o sea hay que hay que innovar hablamos de innovar la educación y es una manera el aprovechamiento dentro del modelo pedagógico de las redes sociales y las web las plataformas digitales entonces y a los chicos les gusta les gusta un montón gracias a ti Miguel además gracias a esto a los videos que puedas dejar como legado en YouTube pues los chicos de las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros pues al final van a estar agradecidos muchas veces bueno a mí me pasó en algún momento como docente que dije qué buena clase di o sea cómo no la grabé ¿no? pero yo creo que esto de alguna manera pues puede motivarnos a crear clases de calidad y que cuando digamos es que estoy súper inspirado en este tema hagan esa clase frente a una cámara háganlo yo creo que ya nos acostumbramos más a hacerlo en esta época de pandemia precisamente por la lejanía porque no pudimos estar frente a los alumnos entonces eso de alguna manera nos abre también a nosotros nuestro corazón YouTube que teníamos a lo mejor escondido que nos permite de pues hablar más fácilmente frente a una cámara sin que haya una audiencia física y eso nos facilita mucho las cosas como docentes que podamos ya compartir nuestro conocimiento no importa frente a una cámara que nos está grabando solita pero están inspirados y sentirnos nosotros con las ganas de hacerlo pensando en que esto va a motivar a más gente o sea que no nada más es el hecho de le estoy hablando a una máquina a un robot no o sea tenemos que meternos dentro de esto pensando en que vamos a llegar a mucha gente vamos a tocar corazones vamos a tocar almas vamos a tocar gente que podemos motivar a que haga algo que a lo mejor lo tenía ahí guardado y no lo ha hecho por desidia o porque no ha sentido la motivación correcta entonces esto háganlo pensando así en poder generar algo que mueva a la gente a la que va a llegar algo cortito porque uno piensa que un video de youtube tiene que ser de 4 o 5 horas absurdo sabes que yo tengo los videos que más me han dado es de decir que bruto como la fregué haciendo eso que kill y aprendiendo de esas cosas grabo los videos de menos de 3 o 5 minutos y son los que más más vistas tienen porque al igual que gil que soy yo puede tener otra persona la misma duda entonces videos cortitos igual cansa entonces por ejemplo es como una clase si vos estás hablando 4 horas nadie te parábola si das tips haces algo te da y es súper cortito vale la pena si de hecho la ventaja es que cuando bueno en una clase tocas varios temas entonces en youtube la ventaja que tienes es que cada tema lo puedes cortar y hacer videos más pequeños o bien si es un video largo dejen el índice eso bueno ya lo pueden ver ustedes ahí en las clases de youtube el índice es solo poner el minuto en el que inicia y ponerle de qué trata y la gente se puede ir directo a ver lo que les interesa pero bueno ya son muchas técnicas y muchas cosas que se pueden aplicar que pueden hacer que sus videos sean más vistos y puedan ser pues mejorados cada uno y no se arrepientan de haber grabado algo si el primero no les queda a su total gusto a su total agrado no importa súbanlo y empiezan a recibir retroalimentación de la gente que los vea porque si nos esperamos a grabar el video perfecto eso nunca va a suceder entonces empiecen a hacerlo y cada video si traten de revisar y ver qué es lo que ustedes consideran que hicieron mal para que lo mejoren en el siguiente no con el mismo tema ya con un tema nuevo pero eso definitivamente no lo dejen en espera así como mucha gente decía voy a esperar estrenar esto tal fecha especial o voy a hacer esto y mucha gente pues ya no llegó porque les dio COVID y ya no están entonces no dejemos las cosas para mañana o sea si tienen ganas de hacerlo háganlo hoy o sea ya no esperen a que llegue algún deadline alguna fecha en específico para hacerlo o sea si siempre han tenido el interés o ganas de hacerlo adelante o sea no no esperen muy bien muchísimas gracias perdón iba a decir que eso es aplicable para todo ámbito en la vida no dejar para después nada claro por supuesto muy bien pues muchísimas gracias Pepe bueno pues les agradezco mucho un gusto saludos hasta Ecuador y bueno pues estoy a sus órdenes ahí ya tienen mis datos y en unos días yo subiré este video con todas las ligas de todo lo que se tocó y ahí voy a estar listo para responder a sus dudas también ok un abrazo que tengan muy buen día ya casi inicia el fin de semana pues a disfrutar gracias amigo un abrazo un gusto